Realmente, el presidente Eisenhower de los Estados Unidos, tuvo la primera reunión de la historia de los presidentes norteamericanos, con una raza extraterrestre, una raza alienígena, es posible que la tecnología de vanguardia creada por Estados Unidos, para todo el mundo, saliera de estas reuniones, que pactos realizaron, porque se está ocultando todo esto, es realista, esta historia, lo veremos en la segunda parte del vídeo de hoy. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos, un placer estar un día más con todos ustedes. Pues efectivamente, tenemos un vídeo muy interesante, pero antes, vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque ya llevamos dos meses aproximadamente desde que estalló este conflicto en el otro lado del mundo, entre Israel y Palestina, y todo por el control histórico de Palestina. Sin embargo, lo que nos repercute en nosotros, algo sucedió importante en una de las grabaciones de estas personas que hacen la guerra, de estos soldados, de las cámaras que llevaban corporales en el uniforme. Se vio un objeto, una esfera blanca. Vamos a salir de dudas, si realmente, es un objeto no identificado. El conflicto de gran envergadura se marca a sí mismo dentro del conflicto árabe-israelí, pero algo sucedió en uno de los vídeos virales que nos dejó dudas sobre un UFO y a muy baja altura. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron imágenes de la cámara corporal de un militar de Hamas, que se infiltró en Israel el 7 de octubre. En el vídeo de la cámara corporal, se ve a un grupo de militares armados atacando a una comunidad israelí. Pero sobre el cielo, y a muy baja altura, parece que tenemos un visitante inesperado. Desde un principio, podemos imaginar que puede formar parte de los cables de alta tensión. Esas esferas blancas muy conocidas, pero no se aprecian cables para sujetar esta esfera. Lo que sí podemos comprobar, es que bajo esta esfera, sí hay cables. ¿Es posible que esté sujeta por algún cable, y no podamos percibirlo por la perspectiva? ¿Es un visitante extraterrestre? ¿Forma parte del ejército y puede ser un dron israelí? Aunque no se aprecia movimiento en él, podemos estar ante algo terrestre, sí, pero también podemos estar ante algo extraterrestre. Realmente es muy interesante este objeto, que parece ser que no se mueve del lugar, está estático. ¿Puede confundirnos los cables y pertenezca esta bola a alguna de ellas que hemos visto? ¿En estos cables de alta tensión? No lo sabemos aún todavía. Sin embargo, como suele suceder, con algunos conflictos y sitios importantes donde se estalla la guerra, donde hay posiblemente armas nucleares, aparecen estos objetos desconocidos. La prueba la tenemos, recientemente también en, otro conflicto, entre Rusia y Ucrania. ¿Recuerdas estas imágenes? Son parecidas, pero estas, están en movimiento. Unas esferas de color blanco, hacen su aparición en el campo de batalla, en Ucrania. Algunas de ellas, pasan a una gran velocidad, pero nunca se observan caer al suelo, y por lo tanto confundirlas, con algún misil. Son varias de ellas, y actúan en varias direcciones. ¿Es posible que estas esferas, sean drones alienígenas, que aparecen en los campos de batalla, donde hay conflictos? No obstante, y también con relación a estos conflictos, recientemente pudimos ver también, y además publicamos en Snack 2, una filmación que se realizó desde los cielos, con otros objetos también no identificados. Todo esto, transcurría con cinco esferas blancas, cuando la coalición de la OTAN, estaban supuestamente de maniobras, tras el conflicto que estaba ocurriendo en Ucrania y Rusia. Y de repente, uno de los aviones de combate, pudo filmar estas imágenes. La esfera del conflicto armado en Israel, es bien conocida por todos, clásica esfera blanca, perfectamente visible, pero, lo que más sorprende, es que está estática, y que parece que los soldados, no parecen reaccionar ante ella. Puede que solo estén concentrados en el cruce de fuego, sí, pero, ¿no se dieron cuenta, con lo baja que está, y sin apenas tener movilidad? Si estamos ante algo no humano, ¿es posible que, ante el ojo humano, pasara desapercibida, pero no para la cámara? ¿Es posible que desapareciera en cuestión de segundos? Un vídeo que realmente, nos crea más preguntas que respuestas, porque, estar está ahí, en todas las televisiones del mundo, se hicieron eco de este corto, sobre este soldado, y el vídeo, sigue siendo el mismo, aparecía esta esfera, por lo tanto, no es una manipulación, pero la pregunta es, ¿terrestre, o extraterrestre? Verdaderamente, es un documento muy importante, no sabemos si estamos realmente, ante una esfera alienígena, porque podemos estar confundidos, pero, por lo pronto, y visto naturalmente, en los alrededores, de este conflicto, de esta grabación, y siendo solamente esta esfera, podemos darle la duda, de que posiblemente estemos, ante, un objeto no identificado, posiblemente, un dron alienígena, posiblemente, un dron, israelí, nunca se sabe, ahora vamos a prestar atención, a ese supuesto encuentro, puedes creerlo o no, pero la historia está ahí, la documentación está ahí, y la desaparición de Eisenhower, sucedió, y todo, fue un revuelo, ¿qué es lo que ocurrió? Aeropuerto Nacional de Washington DC, 19 de julio de 1952, los controladores de tráfico aéreo, detectan múltiples objetos, no identificados volando, en el cielo, sobre la nación capital, escuadrones de aviones, volaron sobre la capital, y el monumento de Washington, sobrevolaron la Casa Blanca, y Harry Truman, fue el primer presidente, que realmente estableció, la política estadounidense, relacionada, con los ovnis, sin embargo, en Spring California, el 20 de febrero, de 1954, el presidente, Eisenhower, está de vacaciones, de invierno, cuando en medio de la noche, simplemente, desaparece, pero cuando eres presidente, de los Estados Unidos, deberían saber, dónde estás, en todo momento, dónde se encontraba, el presidente, Eisenhower, es la historia, que ocurrió, el 20 de febrero, de 1954, el presidente, Eisenhower, tuvo una reunión, secreta, supuestamente, con una raza, extraterrestre, y tuvo además, lugar, en una base, del ejército, de los Estados Unidos, que se encontraba cerca, pero, qué es lo que hablaron, supuestamente, en esta reunión, presumiblemente, se le pidió renunciar, y abandonar, las armas nucleares, y a cambio, los extraterrestres, le darían a los Estados Unidos, tecnología, que cambiaría el mundo, la historia, es que Eisenhower, rechazó, supuestamente, este acuerdo, porque no podía estar seguro, de que los soviéticos, harían lo mismo, por lo tanto, el gobierno, encubrió, con éxito, cualquier evidencia, definitiva, pero, en los últimos años, se ha vuelto, más difícil, guardar secretos, sobre los ovnis, porque varias organizaciones, gubernamentales, han estado investigando, activamente, este misterioso fenómeno, realmente, el presidente Eisenhower, tuvo la primera reunión, de la historia, de los presidentes, de los Estados Unidos, con una raza, alienígena, ¿es posible, que la tecnología, de vanguardia, creada por Estados Unidos, para todo el mundo, venga de reuniones, con los jefes de estado, y una entidad, alienígena? Es posible, que esta reunión, sucediera, y a partir de ahí, posteriores, con los presidentes, norteamericanos, porque, después de 70 años, no es normal, el salto tan grande, que dimos, de montar a caballo, y de la noche a la mañana, tener un gran avance, en tecnología, llegar a la luna, tener, las computadoras, que tenemos hoy en día, que ya existían, hace más de 50 años, solo que todo esto, era secreto, y lo tenía, el ejército, de los Estados Unidos, un avance tecnológico, muy importante, en tan solo, 70 años, como era posible, porque todo, podría venir, desde el incidente, de Roswell, eso sin ninguna duda, a partir de ahí, podemos imaginar, de que realmente, existieron, estas reuniones, y que Estados Unidos, está en contacto, con alguna de estas, razas alienígenas, que le pasa información, para el avance, de la humanidad, pero, solamente para ellos, otros países, grandes potencias, como Rusia y China, quizás, estén haciendo lo mismo, como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir, si te gustó el vídeo, ha sido un placer, estar un día más, con todos ustedes, nos vemos mañana, con mucha más información, e interesante, por lo tanto, cuidaros, estar atentos, y activar la campana, de notificación, porque la inteligencia, artificial de YouTube, parece ser, que está haciendo, de las suyas, y nos está dejando, cada vez, más por tierra, y la información, sigue siendo la misma, y el estilo igual, es incomprensible, lo que están haciendo, no tan solo a Snack2, sino a, muchos compañeros, que hablamos del misterio, sin embargo, a otros, no les ocurre nada, como es posible, cuidaros, los que están haciendo, los que están haciendo, los que están haciendo, ¡Gracias!